Hola chicas y bienvenidos a este nuevo video. Hoy les traigo el maquillaje que tengo en este momento de ojos continuando con la serie de utilizar un color por día del cuarteto nuevo de Mary Kay de la línea Pure Dimensions y este es en el color Moroccan Looms. Ya les hice una reseña, ya les hice otros dos looks si se los perdieron se los voy a dejar por aquí arriba en la pantalla pero el día de hoy es específicamente con este color rosa para terminar esta serie con esta paleta o con este cuarteto mañana voy a hacer la final con este color clarito que uno pensaría que la única manera es utilizándolo en todo el párpado pero que no vamos a tener contraste. Bueno, mañana les voy a compartir un look con esta sombra así que espero que les guste. Ahora sí, el día de hoy es combinando un labial de la línea Pure Dimensions en el look, ustedes han visto que he incorporado delineadores en gel o el delineador en gel al principio de la semana, como eso hace que cambie la sombra bueno, la idea es que estos videos tienen que ser súper fáciles para que lo puedas hacer apurado a la mañana con solamente una sombra pero si quieres darle un toque especial en vez de poner la sombra en todo el párpado y listo, espero que esta serie de videos te ayude a hacer volar tu imaginación y a poder ver como hay otros productos en tu propia colección que a lo mejor te pueden ayudar a cambiar un look de ojos completamente Ana, tampoco utilicé delineador el día de hoy y esto es totalmente opcional si vos querés le podés agregar delineador pero es como que estás apurada, querés hacer algo diferente no tenés tiempo de delinearte, nada bueno, es súper súper fácil así que las dejo con el tutorial si quieren ver los productos que usé, se los dejo en la cajita de información voy a empezar aplicando el color rosette con una brocha plana en la parte externa del ojo ustedes saben que estos labiales True Dimensions tienen mucho brillo pero realmente cuando lo empiezas a utilizar con una brocha desaparece completamente en el momento de aplicarlo en el párpado esto lo vamos a aplicar en el párpado no va a entrar adentro del ojo, no lo vamos a acercar a las pestañas y nunca he tenido ninguna clase de efecto malo así que si tenés labiales que no usas mucho a lo mejor puedes incorporarlo en diferentes looks y de esa manera darles un poco más de uso en este caso únicamente lo puse a la parte exterior de el párpado y luego voy a tomar la sombra que es color rosa de este cuarteto y lo voy a sellar esta es una sombra muy bonita pero súper clarita y creo que al ponerle el efecto de este labial de este color específicamente a la parte exterior es lo que va a hacer que se vea como un look de dos tonos es súper fácil, realmente no te toma más de dos minutos porque no hay que hacer mucha difuminación ni nada porque realmente estamos aplicando el producto y difuminándolo a la misma vez así que no hace falta demasiados pasos luego vas a tomar una brocha para difuminar y vas a hacer círculos en la cuenca del ojo para que suba un poco ese color pero a la misma vez pierda ese brillo y ahí parezca como que tuvieras otro color que es lo que hace el color de transición y sube un poquito más el look para que se vea más completo realmente eso es todo lo que vamos a hacer en cuanto a difuminar luego voy a tomar una brocha que es plana pero es un poco más sueltita no es de esas planas como la que aplicamos el primer color de esa manera lo que va a hacer es tomar el producto de una manera que le va a dar brillo pero va a hacer que se vea más claro en la parte interior del ojo que es donde vamos a aplicar ese color donde no hay una base más oscura como la del labial rosette luego puse pestañas postizas que son las número 11 de Kiss y apliqué un poco de delineador negro entre las pestañas superiores para que no se vea ninguna línea porque como pueden ver en este look lo quise hacer sin delineador para ser una opción completamente diferente a las otras dos con este mismo cuarteto así que ese es el look final realmente no te toma más de uno o dos minutos poder lograr este look completo espero que te guste la idea que te ayude a aprovechar quizás otros productos de tu colección si es así no te olvides de darle dedito para arriba y dejarme un comentario les mando un beso grande nos vemos mañana con el último maquillaje con este cuarteto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!